Seguramente esta canción no la podrá escuchar en otra radio Con cariño para ti Te encanta Gina Y no super Amil Amil Exclusiva Triste paso mis días sin ti ¿Por qué tú estás tan lejos de mí? ¡Clima! ¡Clima! Triste paso mis días sin ti ¿Por qué tú estás tan lejos de mí? Ya no es vida si tú no estás Me hace falta tus noches de amor Ya no es vida si tú no estás Me hace falta tus noches de amor Primavera Me acostumbré a vivir a tu lado No me enseñaste a poderte olvidar Me acostumbré a vivir a tu lado No me enseñaste a poderte olvidar Paso llorando de pena y dolor Regresa pronto y hazme feliz Paso llorando de pena y dolor Regresa pronto y hazme feliz Éxito de primavera Éxito de moda 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 Triste paso mis días sin ti ¿Por qué tú estás tan lejos de mí? Triste paso mis días sin ti ¿Por qué tú estás tan lejos de mí? Ya no es vida si tú no estás Me hace falta tus noches de amor Ya no es vida si tú no estás Triste paso mis días sin ti Me hace falta tus noches de amor Me acostumbré a vivir a tu lado No me enseñaste a poderte olvidar Me acostumbré a vivir a tu lado No me enseñaste a poderte olvidar Paso llorando de pena y dolor Regresa pronto y hazme feliz Paso llorando de pena y dolor Regresa pronto y hazme feliz Éxito de primavera Éxito de moda 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 Super Amil 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 Gracias por ver el video.